Feliz de este ejercicio democrático de poder presentar a diferencia de todos los contendientes resultados, compromisos y propuestas. Estamos trabajando en equipo por Morena porque queremos un Ahome, un Sinaloa y un país mejor. Feliz de este resultado y sobre todo feliz del respaldo que tenemos en todo el país, en todo Sinaloa y en todo Ahome, los candidatos de Morena. Los morenistas ganamos las encuestas, ganamos los debates y ganaremos este próximo 2 de junio con tu voto. Ya lo dijo él, ganamos por knockout.